La región de Cuyo en la República Argentina, epicentro de la campaña del actual Ministro de Economía de la Argentina, Sergio Massa, campaña presidencial, primero en Mendoza, ahora nos trasladamos a San Juan, donde en este momento está hablando Massa. Incrementamos exportaciones y vamos a rediscutir el acuerdo con el fondo, aspirando a lograr un proceso de normalización en el mercado de cambio y un proceso de normalización en el sector importador. Ahora no es a cualquier precio. Yo escucho cuando dicen levantar los cepos, simplificación del día uno, y quiero ponerlo claro, eso es llevar al 65% de los argentinos a la pobreza, porque el 40% de nuestra economía está dolarizada en insumos. Cada producto que consumimos tiene un 40% de valor dólar, en el textil, en alimentos, en el calzado, en los artículos de higiene. Digo para que entendamos que esas promesas fáciles, que suenan muy lindas en los programas de televisión, bajándole la palanca lo único que hacen es destruir gente. Y yo quiero desarrollo con la gente adentro. Quiero un país en el que los argentinos se sientan parte del desarrollo. Y no que la sutilidad y la rentabilidad se la lleven cuatro vivos. ¿Usted propuso la posibilidad de criptomonedas? No, no, no me mezcle, Fideo, con dulce de leche, por favor. ¿Por qué esta posibilidad y el tema de la emisión monetaria o el equilibrio fiscal que debería perseguir la Argentina? Esos dos temas también es inquietud de esta noche. Sí, tres son. Primero, moneda digital. Yo les quiero contar a los sanjuaninos que nos están viendo desde su casa y a todos los que están acá. El planteo de la moneda digital lo están desarrollando 100 países. Y si hablamos con nuestros pibes y con muchos de los que están acá, el monedero digital, la billetera digital, mercado libre y tantos otros, es parte de la vida cotidiana. Y todo eso hoy forma parte de un ecosistema que no tiene ordenamiento ni desde lo fiscal ni desde el funcionamiento económico. Voy a poner un ejemplo. Modo, el monedero del Banco Nación, cobra una comisión a los comercios y una comisión a los usuarios. Mercado libre y mercado pago cobran otra comisión, distinta. Y el que la usa no lo sabe. Salvo el comerciante que pierde 6% de su venta. 6%. Bueno, en algún momento tenemos que construir una única plataforma sobre la que navegue todo el mundo sin perder la identidad de monedero, sin perder la identidad de billetera, pero que cada argentino tenga su cuenta y su monedero acreditada en su documento, en el Banco Central. Brasil lo está haciendo con un enorme éxito y además, hablemos claro, genera mucha formalización de la economía. Hay un tema que no tocamos y del que tenemos que hablar. Con el 40% de economía en negro, ninguna economía puede salir adelante. Hay que trazar una raya, hay que trazar una raya, poner incentivos, cuanto más formalizado, menos impuesto pago. Hay que trazar una raya, no mirar para atrás, mirar para adelante, poner incentivos, pero también, así como en la Argentina, tiene que haber, por corrupción, sanciones ejemplares, por evasión tributaria, también tiene que haber presos. Porque el que evade, cuando evade grande, hace que los jubilados ganen menos, hace que no haya gas en los hospitales, hace que las rutas no se puedan reparar, o que no se puedan construir viviendas. Entonces, hay que trazar una raya, darnos un abrazo todos, comprometernos a que para atrás, lo que pasó, pasó, pero para adelante, todos apostando a desarrollo, simplificación tributaria, una pyme no puede pagar 150 impuestos, es delirante, tienen que hacer un curso, simplificación tributaria, pero blanqueo, para todos, todas y todes. Así construimos una Argentina, donde no nos termina pasando, que mientras un laburante paga impuesto a las ganancias, el dueño de un campo en el exterior, por un articulito del presupuesto, y de la ley del Congreso, hay 626 campos en el exterior, que no pagan impuestos en la Argentina, mientras que un pyme tiene que andar corriendo, con cheque prestado, para pagar impuestos en la Argentina. Digo, tenemos que lograr justicia tributaria. Y ya me olvidé por donde habíamos arrancado, me fui. Ah, moneda digital. Entonces, la moneda digital es una forma de adaptar a la economía argentina al siglo XXI. Y yo quiero decirles que hay 100 países, un poquito más de 100 países, que están recorriendo este camino. Traigo el ejemplo de Brasil, porque la primera vez que lo conté, puse el ejemplo de Suecia y Noruega, y me dijeron, Suecia y Noruega, para los argentinos, es muy lejos, puedo traer el ejemplo de Brasil, puedo traer el ejemplo de Chile, les puedo traer varios ejemplos. El de Chile, sé que acá en San Juan, es antipático, porque, digamos, a pesar de que son vecinos, los sentimos como competencia, ¿no? Pero, pero igual tenemos que terminar todos los pasos, ¿eh? Y darle salida al Pacífico, y darle salida al Pacífico por tren, y por camión, al norte argentino. Pero, yo les quiero decir, sí, que hay tres países en el mundo, que tienen dolarización. Que es, al otro lugar a donde los invitan. Porque después hay un tercer lugar, que es un no lugar. Dicen, convivencia, ¿cómo lo llaman? Bimonetaridad. Bimonetarismo. Que es, digamos, una dolarización cobarde, porque siempre la moneda fuerte, se come a la moneda débil, es matemática. El patacón se comió al Le Cop. En la época en la que en Argentina había cuasi moneda. No solo se comió al peso, se comió al Le Cop, al peso, al bofe, se llamaba el de Entre Ríos. Digo, una moneda de la provincia de Buenos Aires, solo porque servía para pagar impuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre la moneda fuerte, se come a la moneda débil. Es una dolarización cobarde, es no animarse a decir, digamos, dolarización. Ahora, hay tres países en el mundo que tienen dolarización. Uno, Ecuador. El otro es El Salvador. Y el tercero es Zimbabue. Después hay algunos paraísos fiscales, Micronesia es uno, que también tienen dolarización, pero son paraísos fiscales. Yo lo que digo es, yo quiero que la Argentina se parezca a Brasil, en su potencia industrial, se parezca a Noruega y a Suecia, en el funcionamiento de su Estado, y en su tasa de cobertura en los sistemas de seguridad social. Quiero que se parezca a esos países, no a Zimbabue, no a El Salvador, no a Ecuador que hoy se transformó en la cabecera de playa del narcotráfico, porque el otro gran problema que tiene la dolarización es que funciona fuera de Estados Unidos como un enorme atractivo para los carteles del narcotráfico para blanquear su dinero. Y la verdad es que yo quiero combatir al narcotráfico, no armarle una cabecera de playa a partir de una decisión de política monetaria. Defender nuestra moneda sobre la base de aumentar exportaciones, acumular reservas, y además facilitarle la vida a la gente teniendo en su teléfono celular su monedero digital, que es la mejor forma de funcionar en este siglo XXI. Bueno, ¿cómo haría el presidente Sergio Massa para devolverle a la ciudadanía argentina la credibilidad institucional después de tantas confrontaciones entre poderes del Estado con distintas situaciones? Bueno, yo creo que la convocatoria del gobierno de Unidad Nacional termina con toda esa película. Perdimos mucho tiempo los argentinos en enfrentamientos estériles. En algún momento me criticaron por tener capacidad de diálogo con todos los sectores. En otros momentos me vapulearon algunos medios por plantear lo que denominábamos la avenida del medio, que era la idea de construir una Argentina que superara la confrontación. Después dijeron que la avenida del medio se había convertido en un boulevard. Después que solo era la línea amarilla que dividía las avenidas. El 10 de diciembre viene como convocatoria a todos los argentinos la etapa del abrazo. Le guste o no le guste a los que en la rémora se van a quedar reclamando.